Acciones a concretarse en función de estos ilícitos. Walter Giordano me acompaña para dar alusión al último procedimiento realizado. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, efectivamente hemos tenido una intervención a través de una denuncia que se realizó el día 25 del corriente mes y año, por la cual una persona nos daba conocimiento de la sustracción de su moto de vehículo, por una persona que era conocida de él, la cual, abusando de esa confianza, se retira con el vehículo. Y, bueno, de este modo nos dan intervención para establecer dónde se localizaba y realizando un operativo en la zona del barrio Capivá, donde se establece el grupo familiar de la persona que se había sustraído la moto y a través del trabajo que realizó el personal, el trabajo de inteligencia en el lugar, pudieron localizar este bien y proceder al secuestro del mismo, el cual ya fue entregado a la víctima en el día de la fecha y, bueno, hemos terminado, concluido con el encuentro de esta motocicleta, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de moto es y dónde ocurrió el hecho? Bueno, es una Motomel Blitz 110 centímetros cúbicos y, bueno, el hecho se concreta, ¿no es cierto?, en jurisdicción de Comisaría 13. Desde ahí es donde se la lleva la motocicleta y, bueno, interviene nuestro personal y anoche durante la madrugada realizaron el operativo y pudieron concretar la ubicación del mismo. ¿Cómo fue el modo de operar del delincuente? Bueno, en esta circunstancia aparentemente se descompone el vehículo, por lo cual este le brinda ayuda y le dice que él iba a aprobar y en esa circunstancia es cuando, estando a escasos metros del damnificado, la moto enciende y, bueno, él se da la fuga con el vehículo, ¿no es cierto? ¿Esta persona tendría antecedentes policiales? Estamos chequeando toda la información porque fue reciente esta madrugada, ya tendremos el informe ahora de antecedentes personales, que es algo que nos brinda a través de lo que nosotros realizamos con la identificación de las personas, ¿no es cierto?, cuando nosotros llevamos a identificar a personas es cuando nos brindan la planilla de antecedentes, hasta el momento no la tenemos con nosotros.